a un ministro o ministra por una votación no menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de ministro o ministra ni de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva por el resto del periodo presidencial. Es todo, señor presidente. Bien, se va a pasar a votar la moción de censura contra el ministro Rodolfo Marcos Toro. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar dicha moción de censura se servirán manifestando con los días de costumbre. Aprobado. Oficiales han quedado constancia de que la moción la votaron obviamente más de las tres quintas partes de los diputados presentes y en consecuencia de esta aprobación está visitada de oficina al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, la moción de censura aprobada para que proceda a la remoción del ministro Rodolfo Marcos Toro. Siguiente. ¿Va a salvar el voto? Perdón, ¿va a salvar el voto? Si no, no hay derecho de palabra. Un minuto el diputado Ramón López para salvar el voto. Bueno, nosotros nuevamente ratificamos desde el bloque de la patria el desacato de esta Asamblea Nacional a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por motivo y como consecuencia todos los actos carecen de fundamento legal para su respectiva aplicación. Asimismo, nos vamos a permitir nosotros la Revolución Bolivariana que se siga atacando y eso es tan importante como la manifestación que llevamos para al frente para derrotar la guerra económica que nosotros mismos están impulsando. Es todo, presidente. Tres constancias de la salvatura del voto del bloque patriótico hecho por el ciudadano diputado Ramón López. Siguiente punto de la orden metida.